Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento la información más relevante hasta este momento. Los menores de 5 a 11 años de edad que padecen comorbilidades y cuyos padres solicitaron un amparo federal pudieron vacunarse contra la COVID-19 en 14 puntos de 11 municipios de Guanajuato. En la ciudad de León, el Hospital de Especialidades Pediátrico, ubicado sobre el boulevard Juan Alonso de Torres, fue el punto de vacunación para estos niños, que desde muy temprano llegaron acompañados de sus padres. Con amparo en mano, solicitado previamente con abogados, los menores fueron valorados médicamente para detectar o confirmar algún riesgo. Agentes de investigación criminal fabricaron delitos al conductor voluntario del colectivo de búsqueda de desaparecidos hasta encontrarte. Así lo denunció su vocera Carla. Exigen que sea liberado, pues se encuentra recluido en el penal federal de Ocampo. La buscadora relató que luego de que no encontraron motivos para la detención del conductor, lo quisieron detener por cometer delito de portación de droga, la cual ellos mismos le sembraron. Esta detención fue parte de los hechos de agresión, intimidación y acoso del que buscadoras denunciaron ser víctimas por parte de los agentes de investigación criminal de la Fiscalía General de Justicia en los municipios de Celaya y Pénjamo. La vida para los habitantes de la comunidad de ladrilleras del refugio se resume a puras promesas que no han sido cumplidas por parte de los gobernantes de la ciudad de León y del estado de Guanajuato. Ubicados en la zona rural aledaña al eje metropolitano de León, quienes viven y trabajan elaborando ladrillos se dicen desconcertados por el futuro incierto que atraviesan ante la llegada de nuevas alternativas para su fabricación. Durante un recorrido que Zona Franca Noticias realizó, trabajadores de las ladrilleras comentaron que no han podido cambiar de giro de su negocio y patrimonio debido a que carecen de escrituras al encontrarse en un área que fue donada en su momento para ellos. Continúen pendiente de todo nuestro contenido y no se olviden de leernos a través de zonafranca.mx Más tarde vean el bloque informativo que les presenta Bania Jaramillo.